Bueno, se escucha un poco de eco, pero hay... ¿De eco me escuchas? Ya. ¿Ya escuchas bien? ¿Cómo estás ahí? Bien, y tú, oye, qué orgullosa estoy de ti que sigas al pie de la letra todo lo que te han dicho. Perfectamente bien, de veras que yo me he sentido muy a gusto con este estilo, nuevo estilo de vida. Nuevo estilo de vida. Que decidí afrontar este nuevo reto en mi vida y la verdad que me está yendo muy bien. Me estoy sintiendo muy bien, Arturo. Lo que no hacía en años de eso de caminar, de hacer un poquito de ejercicio. La verdad que me siento muy a gusto. Y a todos los chicos, pues, del escualo, del TEM 5. Y 5 porque a las 5 de la mañana, Arturo, empezamos. No. Eso no es normal. Qué padrísimo. Yo me acuerdo cuando me levantaba esa hora. Maggie, pero es que ¿a poco no se siente muy rico? Es padrísimo. Mira, por lo regular, esta semana, esta semana yo me levantaba antes a las 6 de la mañana para irme a trabajar. Ahora pongo mi reloj a las 4 y media de la mañana y a esa hora me levanto. Me levantaba antes a la semana que me levantaba antes a la mañana y me levantaba antes a las 5 de la mañana. nada, el agua te sabe rica te sabe riquísimo el agua y después de haber caminado mucho, fíjate que ahora estamos yendo a caminar los domingos, sábados o domingos a un recorrido que se llama Jabalí y yo dije, o sea ir, caminar, todo eso no voy a poder, pues pude y créeme que la verdad estoy muy bien, saludos y besos para Carlos, mi coach la verdad, está haciendo maravillas conmigo muchísimas felicidades adelante, muy bien pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta atrabancada entrada de radio a domicilio, les comento que es viernes 20 ¿verdad? viernes 20 de abril del 2018 y este es a radio domicilio ¿qué artículo? el 68 68 68, fíjate buen año buen año para la de mi casa es buen año para un vino fíjate delicioso es viernes y Arbisito lo sabe salimos a la calle mirambres con cualquier pretexto es bueno y en esta ocasión como varios viernes estamos aquí a un lado de el highway 35 la interestatal 35 en frente de el IHOP no sé cómo se pronuncia no sé cuál sea lo correcto pero IHOP estamos en la International House of Pancakes fíjate es una casa internacional que hace hot cakes o cakes calientes con una variedad increíble de mieles hay una de butter y hay otra muy fuerte que es de fresa tienes que tomarte esos bueno tienes que comerte esos hot cakes ya inyectado ¿verdad? con insulina porque te puede dar un coma diabético ahí inmediatamente y hay una de frambuesa la de frambuesa y la otra la clásica la de los árboles ¿cómo se llama? de maple maple yo ya estoy en el estilo de la foto rasca y huele pero como hombre debe de haber algún hot cake ahí de dieta no la verdad que si puedes comer o sea cabes una cosa y comes muy bien perfecto o por ejemplo unas pesitas con algo de yogur griego amaranto y el pan y es muy y no hay este hot cakes veganos debe de haber claro que debe de haber este fíjate que hoy el coach nos nos facilitó unas tortillas esta es una tortilla muy muy ligera tres tortillas Arturo es una tortilla normal entonces si normalmente te comes una tortilla común de las que compras en la tortillería vaya en esta cantidad son tres tortillitas que equivalen una entonces te comes tres quesadillas y comes riquísimo nada más cambias una tortilla por la otra por eso es cambiar tu estilo de vida y comer cosas que puedes te preocupo más o menos que perfecto pues si por eso dicen que es un estilo de vida oye en la accidentada entrada que tenemos esta noche no hemos saludado a Zacatecas Zacatecas vamos a ver si estás con nosotros Patita muy buenas noches como andas tú de estilos de vida muy buenas noches pues ya tengo una semana sin comer elote eso era lo más difícil para mí este felicidades a Axel tu nietecito que padre y pues si el pastel nada más así de verlo rasca y huele nada más ajá este y pues sean bienvenidos a esta noche son tres horitas en las cuales usted se va a sentir muy a gusto y pues nos se va a ir a descansar pues muy muy tranquilo o a lo mejor lo mandamos con muchas dudas verdad pero muy buenas noches y bienvenidos es un placer estar con ustedes eso sí es cubrirse lo más probable es que lo mandemos con muchas dudas tocamos el tema hacemos preguntas tratamos de contestar y resulta ser que se van con más dudas de las de respuestas pero pues de eso se trata el de crear ese ese intercambio de ideas que no no es digo no es una universidad verdad es como si quisieras que llegaran tus amigos a un café y que todos fueran expertos en todo y pues no se puede así no se puede nosotros estamos saludando aquí enfrente de nosotros a a don Roberto que está de manager aquí en el High Hop y muchísimas gracias por sus atenciones si usted desea dar la vuelta pues aquí estamos puede tomarse un café con nosotros platicar de las vicisitudes de la vida hoy es viernes Arbicito lo sabe tenemos tema abierto le vamos a dar también una repasada a lo que hemos estado platicando durante la semana agradecidísimos con Laurita y con don Ernesto Garza de habernos recibido ahí en su domicilio ahora sí que podemos decir que es la inauguración de estos estas vueltas que se piensan dar de radio a domicilio de hacer el radio desde su casa llevar el radio a su casa nos gustó estar platicando ahí con ellos con Laurita que nos por fin nos diera la receta de este pollo encabritado y no es porque el pollo estuviera enojado no es la receta es porque la forma de prepararlo con las hierbas y salsitas y todo eso sabe como si fuera a un cabrito en salsa pero pues como no es cabrito es un pollito pollito encabritado la verdad le dio muy bien al clavo es la salsita así picosita y aparte viene un chilito serrano ahí que se coció en el guisado y está picosita la salsita y ya dice uno no pues la salsita está bien déjame darle un pellizco ahí al chile serrano que se veía muy bonito no hombre vi el cerro de la silla muy picoso yo no sé qué está pasando Arturo que ahora todo lo que es el chile serrano o el chiquito por el que sea con la puntita que tú comas te arde la boca no sé por qué todo el chile serrano comúnmente yo hago una salsa con dos o tres chilitos y tres o cuatro tomates depende del tamaño ¿verdad? pero créeme que ahorita pero qué rico si estaba comentando Laura que lo mismo decía que efectivamente salen unos muy bravos yo me acuerdo que comprábamos las latas en donde venían en vinagre los chiles serranos zanahoria cebollita y eso y no estaban tan picosos los acompañabas con las hamburguesas o los lonches los tacos estaban a todo inclusive el vinagrito la salsita esa del vinagrito quedaba muy sabrosa pero hoy este que digo ayer que probé ese no qué bárbaro pero déjame decir no tiene mucho tiempo que esté saliendo así de picoso porque yo comúnmente compro un poquito del chile serrano y un poco del jalapeño que el jalapeño es el que pica un poco menos pero en esta última vez que compré fue cuando empecé a sentir el el picor exageradamente y vaya que yo como muy muy picante la comida pero ya para para estos últimos días que he estado sintiendo la despensa el el chile está exageradamente picoso y pues ya el el pico de gallo para la los huevitos a la mexicana pues ya tienes que poner un poquito menos de chile porque si no 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 te lo puedes comer no lo come nadie no 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 ya estás prendiendo luces y todo esto se está poniendo intenso así es se ve padrísimo donde anda arvito paseándose porque no está arvito contigo arvito está ahorita en lulu's backyard está viendo el el otro rv no puede salir porque es una sola entrada pero esto de tener el el seabiew el el torpedito del arvito está muy bien porque como quiera bueno a menos que ya dejemos establecido cómo hacer estas conexiones porque entramos muy accidentados porque son diferentes son diferentes las conexiones son diferentes aparatos entonces no sabemos si nos vas a escuchar o no hasta que no estamos ya al aire pero sabemos que nuestros nuestros amigos nos echan la mano aguantan aguantan vara y ahorita ya estamos ya sabemos ya nos escuchamos ya te escuchamos allá también los podemos escuchar también ahorita tenemos capacidad para recibirles una una llamada de teléfono al 956 284 8 119 está mix en el 7 15 11 11 hable y platique con nosotros llame ya esas eran puras este frasecitas que que se usaban me encontró Maggie el el jingle de señor locutor quiere hacerme favor de decirme qué hora son y se paraba tantito y dices son las son las 8 y 19 es que yo quería decir cantando la hora y no 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 la hora no la cantan dejan un espacio dice son las 8 19 gracias muchas gracias y que siga que siga la música si es de veras es un jingle de hace mucho tiempo pero padrísimo es que antes en la historia de la radio te dicen antes te cantaban los comerciales te cantaban las entradas las salidas pero no en estudio sino ahí mismo en vivo entonces estaba estaba toda a ver si hacemos un recuerdo de esa radio precisamente yo del que recuerdo es el 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 si tú sientes que te pica la colita ah que bárbaro de ese me acuerdo nada que puntería que puntería la tuya de veras yo a ese es el que le cambio ni hablar algo de 999 ah no ese es el el de el teletón de la cuenta que tenía que cantaba lucero no 999 no había otro antes había otro antes 568 8922 ah que bárbaro ese es el de que del consumidor del consumidor patita bien pegada ahí en el radio que te parece si nos vamos a nuestra primer pausa ya es momento tienes es buena idea fíjate vamos vamos al corte regresamos antes de irnos al corte Arturo déjame mandarle saludos ya se reporta con nosotros está Carlos está Tony está Claudia está Rocío otra vez Tony saludos para todos los chicos de Escualo que ya están escuchándonos vamos a una pequeña pausa comercial enseguida continuamos esto es Radio Domicil nos pasamos Estéreo 91 91.3 una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 una buena costumbre en radio la Cámara Nacional de la Cámara Nacional Recibe una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes, incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz. ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Significa perdonar a los delincuentes. Es dejar salir de la cárcel a extorsionadores y asesinos. Es permitir que secuestradores y violadores convivan entre nosotros con impunidad y cinismo. Es burlarse de las víctimas. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia. Convocar a un diálogo para que se otorje amnistía. No lo permitas, Pri. Porque yo voy a declarar, 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 pero no quiero irme a formar, a formar, a formar. Quiero que sea rapidito como pedir un cafecito. Yo voy a declarar. Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar. Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día. Solo revisa, acepta y envía. Yo voy a declarar. SAC, servicio de administración tributaria. Qué bueno que sigues con nosotros. Regresamos a Radio Domicilio. Nuestra salud es lo más importante. Y también lo es para el doctor Oscar Crespo, especialista en neurología para toda la familia. Así es, porque tanto hombres como mujeres y niños pueden tener padecimientos como infecciones, incontinencia, tumores, cálculos, piedras, enfermedades del riñón, entre otros. Somos expertos en cirugías y tratamientos para la salud urológica. Estamos ubicados en Maclovia, Herrera y Santos de Goyado, atendiendo todos los días las 24 horas. Comunícate al 867-713-0505. Doctor Oscar Crespo, urológo. No la silbes, que es cantada. Nos acaban de hablar de ahí del centro. Muchísimas gracias, señora. Y sí, patita, se acuerda la señora, nos cantó el pedacito ese de 5, 6, 8, 8, 7, 22, que sí es la del consumidor. Y comenta, la señora, de veras, es increíble cómo se nos queda lo cantado. O sea, es más fácil que se te quede. Porque en la escuela, Maggie, ¿no les pusieron a los niños lo de los presidentes? Ah, sí. Yo les puse la canción de los estados y se aprendieron todos los estados. Todos los estados. No más se les van a olvidar porque la canción se la aprendieron como nunca. Y ahorita se están aprendiendo la de los presidentes. Es increíble. Con la tonadita de... Yo me aprendí a las tablas. Las tablas. Las tablas. Arturo, nos llamó un amiguito, el señor Anselmo García Ramírez. Dice que, si por favor lo vamos felicitando desde hoy, porque mañana cumpleaños. Claro. Un saludo para él. Él es Anselmo García Ramírez. Muchas facilidades. Facilidades. Don Anselmo. Debe de meter algo a la lumbre, ¿eh? Para que sea buen cumpleaños. Que lo festejen mucho. Muchos regalitos, apapachos. Y buen día. Fíjate, es buen día para cumplir años. Los sábados casi siempre lo recibe uno con más cariño. Porque ya no tienen pretexto de que es que mañana hay trabajo, hombre. O sea, así ya el sábado. Y empieza temprano. La caminar. Sí. Tengo que ir a caminar. No me vas a caminar aquí. Y por cierto, Rosy preguntó a ver dónde estábamos. Ayer yo juré y perjuré que no iba a llegar. Y no sé cómo la obligaron. No, no la convencieron. La obligaron. Algo le saben. La obligaron con algo. Yo sé esto. Así es de que si no te presentas, empiezo a hablar. Es que era súper ejota. Y pues tienen documentos, ¿me entiendes? Están como los del FBI y todo. Es una novela. Total llegó con un pastel muy sabroso también. O sea, aparte de la cena tan deliciosa que tuvimos. Entonces, rematamos con un pastelito de chocolate y nuez. Así es de que, pues, sorry. Qué bueno que no fuiste, Mix. Porque si no hubieras quebrado ahí todos los meses de esfuerzo ahí hubieran quedado. Dicen, no, hombre, si tengo apenas dos semanas. Sí. Pero hubiera contado por estas dos semanas y los que siguen, ¿me entiendes? No, no te emparejas. Sí. Aunque parece ser... Hay un estudiecito ahí que dice que comer así con mucho picante trae muchos beneficios. Y te dan la lista. Ya sabes, ¿no? Que siempre sacan ahí que esto es bueno para esto, para otro y para esto. Pero resulta ser que por las vitaminas que tiene y la capsaicina, que dice, sirve mucho para que te salga el pelo. Pues, ¿cómo no? Si te los estiras cuando andas ahí bien enchilado. Pero sí tiene varias propiedades ahí de vitaminas y eso. Y veía también que no es lo mismo que te vitamines con estas pastillas o, ¿cómo les dicen, Magui, estos... Suplementos. Trata el alimenticio. Sí, trata de llegar a la fuente, como dicen, a la base. Si la vitamina D de dedo te la da el sol, pues al sol, mi amigo. Y no necesitas precisamente echarte ahí en el pavimento y recibir el sol de frente. Parece mentira, pero a la sombra hay bastante radiación y recibes esa vitamina D que sirve para que el cuerpo pueda absorber las demás vitaminas y minerales y todo eso. Ya ves que iba muy bien, Patita, platicándonos todos los minerales del cuerpo. Empezó con el cobre, le seguí el hierro, pero se nos ausentó. Y iba a estar muy bueno, hombre. Iba a ser la dama de hierro. Esa es una canción. ¿Cuál, la dama de hierro? Saludos para todo el equipo de parte de... Pati de Anda y toda su familia, la familia de Anda. Muchos saludos para todos ustedes. Dicen que nos está escuchando, que todas las noches nos escuchan. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Oye, la señora que nos habló ahorita del centro... Nos habló del centro de Nuevo Laredo. Si saben ustedes, puede hablarle a Mix al 715 1111 si está en Nuevo Laredo. Y si está usted en Laredo, Texas, es el 956-284-8119. Hable y platique con nosotros. Está aquí con nosotros el licenciado en Ciencias Ocultas. ¿Cómo le pondremos? Frigo Bar. Siempre, qué exitazo, ¿no? Cuando tienes a alguien ahí y luego, luego empiezas... Oiga, fíjese que yo que levantándome, que tengo un dolor en el lumbar y todo. Para empezar, ¿cuál es el lumbar? ¿Me entiendes por qué? Y aparte, yo no soy doctor de esos. Esa es otra clásica. Mira el doctor fulano de tal. Ay, doctor, fíjese, nomás levantándome. Aquí así nomás, donde está el hijar. Dijo, no, no, yo soy doctor en derecho. Ah, ching, qué especializados. Sí, no, pues tienes razón, yo busco al otro porque a mí me duele el izquierdo. Entonces, él era nomás en derechos. Muy queriendo aprovechar la oportunidad de cuando hay alguien ahí en la sala. O sea, no, cuando estás con alguien, pues aprovechar la consulta. Pero no, hoy puede usted hablar y platicar con nosotros. En un ratito más, vamos, estamos hablando de chiles y las propiedades porque ayer sí nos dimos una enchilada. Pero rica. Sí, muy sabrosa, la verdad. Y hablamos también del chile piquín. No sé si ustedes acostumbren porque parece ser que se da con mucha facilidad. Yo me acuerdo la matita de chile piquín que estaba ahí en la casa, donde se parte el cemento que está pegado a la pared. De ahí salió la matita, fíjate. Y él estaba vacilando ayer porque decía, no, muy enclenque la matita, las ramitas muy delgaditas, pero cómo daba chilitos, estos chiles piquines rojos. Me acuerdo que María la Trenzuda salía y pepenaba ahí los chilitos para hacer las salsas o inclusive nomás les daba una aplastada con la banda del cuchillo ancho, nomás los apachurraba y los aventaba a los guisados o los dejaba en un platito aparte para que quien quisiera, pues los agarraba y los aventaba ahí a la tortillita para el taquito. Y muy fácil se daba. No tengo idea cada cuándo dan chiles o si siempre dan o nada más en primavera. Lo que sí sé es que no faltaban. Los veía yo ahí. No que los comiera con esa facilidad, ¿verdad? No fui muy mexicano en ese aspecto. Pero sí, el comentario que escuchamos fue que ahora el jalapeño es el que podrías usar que tenga menos picor que el serrano, que era al revés. Antes le tenías miedo a los jalapeños y ahora resulta ser que son los que están más para... que no pique tanto. Vi una salsa que se avientan estos chavos que hacen sus videítos ahí en YouTube. Hay uno que el canal se llama Capital. Muy campechano, el chavo se pone a platicarte cómo va a hacer su asado, pero lo acompaña con una salsita. Y se aventó una salsita, no los había visto, fíjate qué barbaridad. Unos chiles jalapeños rojos, rojos, todos. Y todavía le aventó unos chiles moritas. Dijo, no me va, o sea, prendes un cohete con esa salsa. Es muy picosa. Y todavía le echó cinco jalapeños rojos y tres moritas. Dijo, no, se te queda el carro sin batería y le echas esa salsa y prende el carro sin la llave, ¿me entiendes? Este, los focos así como si fueran de halógeno, muy picosa. Y el chavo sí le entra duro eso. Pero se avientan cada asado, cada corte de carne. El que sí había visto, que es lógico, compró el brisquet, pero no el que conocemos que asamos, sino el, ¿cómo te diré? El trozo. Es un trozo ancho. El brisquet en el plato. Sí. Y lo puso a hervir antes de guisarlo, fíjate. Lo hirvió ahí como por dos horas de los dos lados. Para que se avise un poquito. Sí, pues ya ves que es bastante durito. Pero dicen, no, no, no hay brisquet que aguante dos horas ahí en la agüita. Y ya que lo hirvió, entonces sí, lo parte en pedacitos chiquitos y al sartén con la grasita que soltó el mismo brisquet. No, se ven los pedacitos increíbles. El brisquet, y una manera muy, muy buena para suavizarlo, es ponerlo en la cama. Lo pones un ratito en la noche y solito con su propio jugo se pose perfectamente bien. O sea, la misma grasita que suelta el brisquet hace que se cocine durante toda la noche. En la mañana está, Arturo, suavecito. Y no tienes mucho que ponerle, simplemente tu sazonador preferido. Y luego, si quieres servirlo dulce o salado, pues ya a tu gusto puedes ponerle a lo mejor un poquito de barbecue picante para servirlo. Y oh, qué rico, rico. Arturo, nos habló nuestro amiguito. Mira, andó salivando del antojo. Nuestro amigo Juanito Jiménez dice que es muy divertido estarnos escuchando. Dice, de veras que dicen y hacen tantas ocurrencias y voy riendo. Pero fíjate que voy ahorita, lástima que ya me voy a tener que bajar de mi automóvil porque va a una al café. Dice que va con sus amigos que siempre se juntan, Felipe, Rodolfo Garza. Ellos se van a juntar por ahí en Marla de la Guerrero. Un saludo para Juan Jiménez y pues Felipe y Rodolfo Garza. Un saludo para ellos que ya están próximos a tener su reunión. Claro que sí. En el cafecito, cómo no. Pues deberían de bajarse un radiecito, hombre, portátil y ahí los saludamos. Échense una llamada y hagan preguntas. Eso estaría muy bien una mesa redonda de ahí de un cafecito. Que estén escuchando el radio y luego te hablan. Dicen, oigan, no es cierto, el chile se no pica. Mira, aquí estamos en el Marla pidiendo un guisadito. Oye, yo pensé que el Marla era nada más desayunos. ¿Hombre? ¿Hasta noche está? No. No. No, no, no. Entonces, ¿qué van a hacer al Marla ahorita? A lo mejor una de las personas que está ahí es miembro de... Ah, bueno. Porque no, o sea, que no nos estén confundiendo, ¿eh? Porque les mandamos gente ahorita y dicen, no, está cerrado. Entonces, ¿cómo? Perfectamente. Muy bien. Muy bien. A ver, Juan Jiménez, despejanos esa duda. Sí. Pero no, no hay... La Marla nada más es un desayuno. Bueno, desayuno y todavía alcanzas a la hora de la comida. Si se te antoja mucho, todavía alcanzas a la hora de la comida. Pero sí, tienes razón. A lo mejor es alguno de los dueños. Y aquí yo vengo a la hora que yo quiera. Pues sí, tienes razón. Aquí yo hago lo que quiera. Ándele. Pues muy bien. Agradable noche. Está corriendo un vientecito muy sabroso. Está para andar afuera. Esperemos que no haya tanta mosca y zancudo porque sí se las lleva el aire. Aunque he visto unas muy necias, ¿eh? Parecen jets. No les hace nada el viento. Y después les pasamos el tip porque nos pasó, don Raimundo, el tip de una botella que se pone en la manguera del patio, del jardín. Y estás regando las plantas, el zacate, los árboles. Y al parecer eso mantiene fuera zancudos y moscas, ¿eh? Por ustedes que van a estar ahí en el patio. ¿Qué, Mix? Oye, ya me aclararon. Ah. ¿Va a hablar, Juanito? No, 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 no. Nos juntamos nosotros en el Marla todas las mañanas. Pero ahorita nos vamos a juntar en la casa de Rodolfo. Ah, ok. Van a estar ahí en Cuauquila, que es la casa de Rodolfo. Perfecto. Pero es en el cupito que se junta siempre a tomar en Marla, de ahí de la Guerrero. Así es que ahí servimos. Mira, muy bien. Pues qué bueno que no nos dejaron con la duda porque imagínate el problemón ahí de que lleguen al Marla ahorita. Y dicen, es que estamos oyendo. Ahí están. Que no sería mala idea, ¿eh? Porque, por ejemplo, en México están los bisquetes Obregón. Y pues antes eran nomás de día, pues eran los desayunos y bisquetes y todo eso. Y ahora están, si no es toda la noche, o sea, los 24 horas, está abierto muy tarde porque a nosotros nos tocó ir a cenar a las 12 de la noche. No, hombre, no, no. Café con leche. Bien sabroso. Se calienta la leche y te vienen y te ponen el concentrado del café. Y los bisquetes, le digo, nomás dale vuelta por los dos lados, ¿me entiendes? Bien, bien tostadito en mantequilla. Y obviamente, pues son famosos por sus bisquetes. Muy sabrosos. Aparte, pues que tienes ahí el menú, ¿verdad? Los clásicos desayunos tipo cena. Échate esa. Desayunos tipo cena. Que son, pues los huevos en la variedad que quieras. Los tocinos los hacen con esa planchita que les ponen arriba. Y quedan así como papelito crunchy. Muy sabrosos. El chorizo de allá no es como el de acá norteño. Es otro tipo, es más pintadito en Chile colorado. Muy sabroso también. Muy buenas tortillas. Y digo, ni modo que les digan que le estamos haciendo promoción. Porque pues les va a salir caro arrancarse de aquí a allá a los bisquetes, Obregón. También el... Ah, ahorita que están estos chavos diciendo que se van a juntar en casa del amigo. Pues llévense el radiecito, hombre. Algún radio debe de andar por ahí. Y nos encantaría que nos dieran la receta de una salsa que digan. Esta no la hace ni Obama, una salsita ahí que digan usamos este tipo de chiles y aceite de oliva y ajos y esto. Alguna salsa que digan cuando la hemos hecho recibimos muchas flores ahí, aunque no la queremos dar completa para que no perdamos, ¿me entiendes? Perfectamente. Háblenos y recomiéndonos una buena salsita taquera. Ahí está Mix en el 715-1111. Y si está usted en Areo, Texas y sabe de una buena salsa, es el 956-284-8119. Hable y platique con nosotros. Llame ya. Llame ya. Sí. Es que tenemos acá... Vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Una maniobra. Maniobra. De mantenimiento. Ahorita vamos a... Movimiento sexy. Un movimiento sexy. Sí, no vamos a... Es que se siente como si fuera una cápsula de esas lunares y más ahora que estamos viendo Lost in Space. ¿Cómo vas, Patita? Ahorita me platicas. Me quedé en el que el papá de los chavos y uno de los chavos bien buena onda tronaron ahí en el cohete. Pero... No, no tronaron. Sí, tronaron. Pero... No tronaron. En el capítulo que sigue, que no pude terminar de verlo porque ya eran las nueve de la mañana, pues resulta ser que se llama Resurrección. Entonces, pues no te dejan nada la imaginación, pues ya sabes que va a revivir. Pero ahora vamos a ver, a ver el escritor, a ver cómo salió de ese problema. Está muy interesante y obviamente pues tienen muchas ideas ahí en cuanto a los móviles y los carritos que andan ahí, las naves, todo eso. Y ahorita que estamos aquí desde el Seaview, está así, fíjate, como si estuvieras en una capsulita y pidiendo permiso ahí de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, permiso para despegar y tengo que hacer aquí un refresco de los tanques. Y precisamente ahorita... Anden el rober. ¿Eh? Anden los rober, ¿usted? Sí. No, ¿cómo les dice? ¿Sí son los rober? No. Sí. Los... Sí. Los Júpiter son los... Les puso... A ver. A ver, permítanme tantito. No sabía, pues lo que es la tradicional, la naranja, el plátano, de los más sencillos que podamos encontrar. Pero después fueron surgiendo unos negocios en los cuales pues ya se incorporaba la fruta y la verdura a lo que era otro tipo de productos, incluso lo que era perfumería. Y sobre todo pues artículos de limpieza, tan tan completos estos supermercados. Las necesidades pues van creciendo, pues van cambiando y pues vamos siendo más población. Y en respuesta a esto pues surgen lo que son los centros comerciales. Más que nada con la idea de que se viaje hacia un mismo destino y se encuentren su mayoría pues los productos que uno busca y al mismo tiempo que sirva de entretenimiento y proporcionando pues digamos ciertas cosas que ayuden. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando hay lugares donde hace mucho calor, pues en los lugares el centro comercial ofrezca el aire acondicionado y pues grandes luces, grandes ventanales y al mismo tiempo unas vidrieras muy atractivas para que no nada más se tenga la situación de que va y se compra el mandado, sino que también sirva como parte de la diversión. Por ejemplo, si ubican pues un número importante en los centros comerciales de lo que son establecimientos de todo tipo de sectores como es alimentación, lo que es moda, tecnología, deporte, ocio o bien diversidad que pueden existir en muchas, muchas según el tipo de consumidor o digamos en este caso el tipo de galería que si obedece a una ciudad muy grande, muy cosmopolita, incluso hay lugares de los centros comerciales, hay cafés con unas extensas mesas para departir, hay infinidad de cosas, lugares de entretenimiento especializados en niños y la diversidad pues y el beneficio que le aportan al consumidor pues son realmente muy grandes. Entonces, de alguna manera se va a estos lugares, a estas zonas como pues con la idea de satisfacer las necesidades prácticamente de toda la familia, se cuenta pues con una zona de lo que es el estacionamiento, que hay lugares que lo cobran, otros que no, se tiene mucha seguridad también porque se cuenta con seguridad, hay zonas de recreo infantil, incluso hay unos que hasta tienen lavado de coches, lavado de carros mientras usted está comprando y pues hay muchísimo, muchísimo la oferta y con la importante misión pues de que usted tenga, encuentre en qué ocupar su tiempo libre. Una de las ventajas más significativas pues radica en la capacidad de ofrecer pues muchos, muchos productos, promociones, incluso cines, porque pues muchas de estos centros comerciales tienen cine y este, y tiene usted la ventaja de que saliendo del cine ir a cenar en un mismo local cercano. También las ventajas es que la capacidad que ofrecen en cuanto a descuentos y promociones como son normalmente empresas muy grandes, son cadenas o franquicias, pues tienen esa oportunidad de poner a la disposición de las personas pues una, una amplia oferta, no nada más en lo que es el precio, sino también en lo que son los servicios. Por eso pues es muy tradicional que el domingo, sábado o el domingo se piense en asistir a estos lugares pues con la finalidad de entretenernos. A pesar de las ventajas que ofrece pues hay sectores que realmente se oponen a este tipo de desarrollos, primero que nada porque se cree que los pequeños empresarios o las pequeñas tienditas que están en la ciudad van a verse mermadas por estos locales tan grandes. Y no es así por el hecho de que pues uno los tiene más cerca, uno tiene la tiendita dos cuadras, tres cuadras, y siempre hay manera de adquirir lo que lo que se ocupe, los refrescos, el pan, la leche, lo que de mano falte, por ejemplo, que los huevitos o el aguacate, lo que surja de repente. O simple y sencillamente a veces el papel de baño que a deshora se ofrece, pues se busca más que nada tener a la mano estas tienditas y siempre sigue habiendo actividad productiva para ellas. Y remuneración también definitivamente porque pues aunque no compiten en grande con los otros, pues poquito en poquito, pues sí se mantiene este tipo de negocios. El centro comercial pues tiene, les decía, pues esas ventajas de que ya está como que más especializado en lo que es diversión y es símbolo más que nada de lo que es también la fortalece en una ciudad la superación, el modo económico va subiendo, hay maneras de adquirir plazos, hay incluso días especiales para ofertas, los martes de verduras o de en fin. Se le da oportunidad a las personas siempre de que se tenga un punto importante en lo que viene siendo diversión, entretenimiento, alimentación y sobre todo pues también que de paso se le antoje a uno hacer una compra que no tenía usted planeada, pero que 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 en ese momento le surge la necesidad de tenerla. Los centros comerciales son un símbolo, como decíamos, de de lo que es la modernidad y la la mayor parte de las personas, como digo, que que definitivamente se van a divertir a estos centros comerciales, pues van más que nada al a también a comer, porque en la mayoría de estas galerías, estos lugares quedan lejos y pues se aprovecha todo en forma hay mucha comida rápida, mucha comida económica, hay grandes ofertas como la comida china que satisface, que es deliciosa y que al mismo tiempo no es tan cara. Está también en las cadenas de pizza que por ejemplo a los niños les encanta la pizza, hay lugares donde se vende pollo frito, mucha mucha comida rápida que en su momento no tiene usted que hacer fila o que estar esperando que que llegue el platillo y rápido puede satisfacer pues lo que es el hambre en ese momento. Y debido a esto, pues se van ampliando los sectores en lo que viene siendo el área de comidas, así que ya ya se está pensando en multiplicar la cantidad de área precisamente porque sábado y domingo pues es difícil encontrar una mesa o una sillita en el área de comidas. Y pues se está viendo también que muchos, muchos de los establecimientos que están dentro de estos centros comerciales, pues están viendo la manera de diversificar sus operaciones. Por ejemplo, tal es el caso de una franquicia que está en las principales ciudades, ciudades grandes. Esta franquicia se dedica más que nada a vender vinos, a vender licores, a ofrecer puros. Es una franquicia muy especial que se llama La Europea. Tal es el boom de lo que son los alimentos que La Europea se ha encargado de poner una barra con fiambres, con diferentes aperitivos ahí y ofrecen algunas muestras de sus vinos. Pero ya están agregando mesitas, sillitas y muchísima área para que la gente se sienta a gusto y degustar diferentes tipos de queso. Han incorporado refrigeradores dentro de estas tiendas para llamar la atención un poquito más porque se está viendo de acuerdo a los estudios de mercado. Que sí, definitivamente siete de cada diez personas que asisten a un centro comercial van con la idea de comer algún alimento, de ingerir algo, de comer y de disfrutar, ya sea la nieve, ya sea la comida, o sencillamente cuando van a algún lugar como este tipo, pues a probar los vinos, pero siempre con algo de comida. Y pues este era el misterio que quería traerles el día de hoy, que se está volviendo tan cotidiano lo que es la comida dentro de los centros comerciales. Gracias. Gracias. Ya Patita, dijiste Tantán. Te digo yo gracias Patita porque Arturito. Dijo Tantán. ¿Tú dices gracias Patita? Ok. Gracias. Dijo Tantán. ¿No escuchas Arturo? Sí, no me escuchan. Hola, hola, hola. No me digas eso, hombre. ¿No escuchan? ¿Tú sí escuchas? Yo sí escucho. Ah, ya sé por qué, permíteme tantito. No te escuchamos a ti Arturo, pero... Claro que sí, me tienes que escuchar. ¿Por qué no me escuchas? No, no, no. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Tú le ves? Pues, muy padre, muy padre. ¿Dónde está todo? Vamos a tener que, este... Esperar, vamos a ver que el cambio de... Ahí le puse algo que está haciendo ruido. Ahí se oyó que se movió ruido. Es Arturo que nos hace estos cambios de repente y nos trae con estos tremendos cambios. Oye, para ti, fíjate que yo tengo aquí un aviso bien importante, muy, muy importante. Fíjate que te gustan las donas. Uy, me gustaban. Bueno, pues, hay personas que sí pueden comer donas. Las donas desglaciadas. Las... Ay, ya lo oímos. ¿A ti sí te gustan las donas, Arturo? Las desglaciadas, sí. Las de azúcar. A mí me gustan también las glaciadas. Bueno, las glaciadas y las desglaciadas. O sea, con glas y de azúcar. O sea, normalitas, sin tanto problema. Magui. ¿Te gustan las donas? ¿Cuáles son tus donas? Me encantan las que... de las que vas a hablar. A ver, platícanos tú de las donas. Azúcar. 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 Esa es la famosa dona de... Pulverizada. La señora que gritaba azúcar. Las donas de azúcar. No, hombre. ¿Quién gritaba azúcar? Sí, la señora... Celia. Celia Cruz. Celia Coru. Muy bien. Celia Cruz. Ahora sí, cuéntanos cuál es tu... Bueno, te voy a contar. Fíjate, ayúdanos a ayudar. Esta tarjeta está en excelente precio. Fíjate, 10 dólares cuesta cada una de estas tarjetas. Si tú quieres ir a comprar unas donas en este famoso lugar de... ¿Cómo se llaman estos? Crispy Cree. Crispy Cree. Y deliciosas donas. Fíjate que tenemos una oferta por ahí para usted. 10 dólares te sale una tarjetita. Con esta tarjetita, pues tú puedes... No tiene caducidad esta tarjetita. Tú puedes ir a comprar la primera, Maggie. Ya se me perdió la hoja aquí. Compras la tarjetita y tiene 10 cuponcitos. La tarjetita es 10 dólares. Y cada cupón que va... Cuando vas a comprar una docena, te regalan otra docena. Te regalan otra, ¿verdad? Sí, sí. Qué rico. Bueno, por aquí tengo el teléfono. Si usted está interesado, le puede hablar a Leti Lerma. Esto está en Laredo, Texas. El 956-235-1095. Acá en Nuevo Laredo con Angie Hernández. El 867-752-7153. Ya se me volvió a perder. El 867-752-7153 con Angie Hernández. Y en Laredo, Texas, con Leti Lerma al 956-235-1095. Ya sabe usted, solamente 10, 10 dolaritos. No tiene caducidad. Y le van a otorgar una gratis. La segunda es gratis. ¿Qué te parece? Muy buena idea. ¿Tú sí comes donas? Lo que te deberían de regalar es la inyección de insulina. Pero bueno, está bien. Aquí Rosy tiene otro anuncio. Yo tengo un anuncio muy importante para los que viven en Laredo, Texas. La ciudad está haciendo una campaña para levantar todos los muebles que tengan ustedes viejos, que ya no usen las estufas, los refrigeradores, las camas, los sofás, etc. Todo lo que sea grande. Y esto va a ser por código postal. El 78046 lo van a levantar el 30 de abril. El 78043 lo van a levantar el 1 de mayo. Y el 78040 en mayo 2. 78041 mayo 3. Y 78045 mayo 4. La única cosa que no van a aceptar es electrónicos. Electrónicos no, porque está limitado. Eso no puede ser. El equipo de computación tampoco. Baterías, eso no. Pinturas, solventes, piedras, eso no. No, árboles no. Se refiere esto a que van a aceptar ejercicio de, equipo de ejercicio, estufas, refrigeradores, barbecue grills también, muebles, colchones y toilets. Esto es muy importante. Si tienen una pregunta o necesitan más información, llaman al 311 o al 796 1098. Así que saquen todo su chinchero por afuera en el código que ya les dije. ¿Cobijas? ¿Cobijas? ¿Qué onda? No. San Marcos nada más. No, San Marcos. Ah, bueno. Esa es buena onda porque si andas viendo a ver a ver cómo echas para afuera todo y mucha gente lo saca allá, como dicen a la curva, lo sacan allá a la banqueta y ahí se queda por los siglos de los siglos. Se desbarata con el aire y el sol. ¿Pero te multan? Si te llegan a pescarte. Si te pescan tirándose. Eh, yo quería hacer un anuncio también. Adelante. Fíjense que me voy a cazar. Ah, no, no. Hoy, Laurita. No, este, hoy, el día de hoy oí una noticia que parece interesante para las personas que tienen el Sentry. El puente número uno a partir de mayo, uno de los días últimos de mayo, creo que el 29 de mayo, se va a usar exclusivamente para los que tienen Sentry. El puente uno. Sí, no sé si sabías eso. No, pero qué buen idea. Si estaban enterados. No sé, no se sabe todavía cómo van a hacer las rutas para que se haga más fácil el acceso, pero esa es la noticia. La noticia, bueno, lo que dio a conocer el puente, los funcionarios del puente internacional. Muy bien. Sí, porque están, creo que fue Alberto de León Caso el que comentó que, pues que te imagines, si todo este tráfico, de todo este tráfico se hacía en un solo puente, pues, imagínate que esto ya va a estar partido en dos, ya debe de estar más fluido. Así es. Y la idea de pasar el canal del Sentry al fuente uno, me imagino que lo han de haber pensado muy bien y que va a ser más ordenado. Más ordenado, sí. Ah, y también dijeron que el paso a pie, ese de peatones, también va a ser por ahí. Ah, eso está mejor. Para empezar, porque todos los servicios que tengan ahí de camiones, taxis y todo eso, pues siempre están más a la mano ahí por el puente uno. Así es. El otro aparte está más, más largo. Claro. Y no tiene sombra. O sea, hay muchas cosas. Perfectamente, muy bien, pues ahí está mejorando las cosas. Y, pues, que la gente que viene de fuera, de Monterrey, de México, de Guadalajara, van a pasar en Chalán, nadando. ¿Te imaginas? ¿Y son capaces de que me vale? O sea, como quiera. Sí, yo como quiera voy. Sí, a mí, resérvenme el Chalán número cinco. A ver qué, a ver qué pasa. Tú, regularmente, ¿por dónde pasas, Miss? ¿Quién? El dos. ¿Y? De Nuevo Laredo a Laredo, Texas, me voy en el dos. Pero de Laredo, Texas a Nuevo Laredo, me voy en el uno. Es más rápido, hay menos tráfico de allá para acá, en el uno. Muy bien. Muchacha lista. Es cierto. ¿Horarios? El 19 de abril. ¿Perdón? Horarios. Cuando paso de las noches y madrugadas, está libre. Creo que van a extender todavía... El 19 de abril fue ayer, eh. Mira, el... A ver. El puente ya lo, este... Ya cortaron... No, ya cortaron el listón el día de hoy. Ah, ok. El puente está listo, pero van a empezar a usar el día 25 para peatones, y van a entrar los Ready Lanes, que es también otro... Sí, los que ya están listos, que ya tienen un documento especial, ¿verdad? Y los Sentry a partir del 29 de abril. Muy bien. Y si ven mi duda, ese del Ready Lanes, ¿cómo se obtiene? ¿Qué es el Ready Lanes? ¿Qué es el Ready Lanes? Como pasaporte o algo que no sea que te tienen que investigar, que traes... ¿Solamente con visa? Ya sabes que ya no se permite que traigan acta de nacimiento y ID, pero todavía hay gente que no tiene pasaportes y la dejan pasar. Esos no son Ready. Esos no son Ready Lanes. Es que el pasaporte actual tiene un chip. Sí. Entonces, ahora, ya cuando te dan tu pasaporte nuevo, ya sea la tarjeta o el crossing card o el pasaporte, trae su chip. Entonces, ya ese es más rápido pasar. Ese ya es un Ready Lanes. Mientras el lector lo ve ahí antes de que tú pases con el oficial, ¿verdad? Sí. Sí. No, o sea, Magui, lo que pasa es que creo que la línea Sentry que va en el Puente 2 va a estar operando también al mismo tiempo hasta el 29 de mayo. Ya de ahí para adelante van a cerrar esa línea y se va a usar el puente normalmente, el puente 2. Y ya todo, todo se va a canalizar, todo lo del centro se va a canalizar por el puente 1. Muy buena idea. Hasta donde sea. ¿Y los vendedores? Bye bye. Los vendedores... Trae su uniforme y trae cosas de luxo. ¿Y los del Sentry que camina a pie? ¿No hay Sentry a pie? Sí, 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 hay Sentry a pie. También hay. Y estaba por el puente 1 y te hacían una línea por donde pasaban los carros porque, pues, ahorita, mientras estuvaban componiendo el puente, no había carros. Y te ibas por un lado y... ¿A pie? A pie. Y te evitabas todas las colas que se hacían. Oye, de esta temporada pasada, ahora cerquita de Navidad, hicieron comentarios de gente que estaba vendiendo ahí en el puente porque se hacían las colas muy pesadas. ¿Qué tan cierto es que hubo quien les vendió vasijitas de menudo? Y comentaron, ponían ahí las fotos y tenían estos botes blancos con menudo, limones, cebolla y todo eso, pero calientitos. O sea... No lo dudo, eh. Imagina. Porque si te venden taquitos, churritos, fritos, carne y de todo, yo no lo dudo porque... Mira, ya lo último que estaría buenísimo ver ahí es un asador. Ahí, entre línea y línea, ¿me entiendes? Que estés volteando un... Esos que hacen mucha flama, ¿cómo es? Un brisket. Un brisket bien cortadito. No, Arturo, así como venden allá en Estados Unidos, una pierna de pavo. Así todos con su pierna de pavo. No, pero aquí, aquí así que vaya el carrito y que te vayan cortando así del trombo y te dan el taquito así, ¿me entiendes? Pero paseando el trombo. Así es. No les des ideas. Sí, estas cuentan como ideas. No se vayan. Vamos al corte. Regresamos. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. X-H-N-O-E-F-M. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia, Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. No te vayas. Vamos a un corte y regresamos. El dengue, el zika y el chikungunya son enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos. Son padecimientos que afectan a personas de cualquier edad y, en casos graves, provocan la muerte. Tú puedes prevenir estas enfermedades quitando recipientes o basura en los que pueda acumularse agua, que es donde crecen y viven los mosquitos, de lugares como patios, terrazas, calles y baldíos. Mantén tu patio o jardín sin hierba crecida y destapa los desagües de lluvia de los techos. Vístete con ropa clara que te proteja brazos y piernas y usa repelentes sobre la ropa o directamente en la piel. Protege de igual manera a los niños, personas de la tercera edad y enfermos. Utiliza mosquiteros y repelentes ambientales. Y para prevenir el zika, usa siempre preservativo. El dengue, el zika y el chikungunya se pueden tratar y aliviar, pero es mejor prevenir. Al igual que a ti, nos importa tu salud y la de tu familia. Nuevo Laredo. Habla Ricardo Anaya. Que las mujeres ganen menos que los hombres. ¿Es normal que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia? ¿Es normal? ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE. El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gastos previamente definido para cada elección. Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización. Los inconformes pueden acudir al tribunal quien resuelve en definitiva. Voto libre. INE. Ah, qué bueno que estás ahí. Mira, ven, estoy terminando de cambiar la llanta. Apretamos cada una de las tuercas para que no se salgan. Y ahora vamos a quitar el gato y listo. Es bueno que vayas aprendiendo a hacerlo. Ahora te voy a enseñar a cambiar un poco, Diana. ¡Por si se funde! Niñas y niños son iguales. Es tu responsabilidad educarlas y educarlos igual. www.gov.mx-igualdad. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. Qué bueno que sigues con nosotros. Regresamos a Radio Domicilio. Ya estabas, no mandaste nada. ¿Tien? ¡Tien, tien, tien! Dale. Dale. ¿Ya? Ya va. Ah. Ahí va más. No, está bueno. Mira uno atrás. No, yo pensé que iba... Muy bien, bueno pues bienvenidos, estamos de regreso en Radio a Domicilio, estamos domiciliados en esta ocasión como los viernes acostumbramos a estar cerquitos de los Hore Cakes, y aquí estamos en el High Hop que está en el 35, a un lado del highway del interestatal 35, y aquella de allá es del mar, verdad, del mar, la otra de acá quien sabe cual sea, les agradecemos mucho que nos sigan, gracias por sus llamadas, la señora que habló y que comentó de lo de la salsita, efectivamente con unas costillitas, para empezar a las brasas, o sea la costillita, la famosa finger ribs del centro, porque la otra tiene así el nudo muy grueso del lado derecho, depende de cómo la pongan, y pues esa no tiene carnita, esa está buena como para un caldito, esa sí se lo recomiendo, próximamente les vamos a comentar la próxima receta de una sopita, es taiwanesa Magui, coreana, el caldito se hace hirviendo estos huesitos, unas dos horas, tres horas, haces una basecita, un caldito muy sabroso, para esta famosa pasta de udon, es un fideo muy muy grueso, muy sabroso, y obviamente lleva pues crab, lleva camarones, bambu chutes, cuál es la otra hierbita, hijo hay una epazote, menta, no hombre que sabroso, van a ver, les pasamos la receta, está muy buena, pero para la salsita de las costillitas no hay como una salsita quemada, esa ahí en las bracitas pone los chilitos, jalapeños por favor, porque el otro si ya sabemos que el serrano está picosísimo, unos chiles serranos, dando vueltecitas ahí con la cebollita, la vez pasada quedó buenísima la cebolla, pusimos cebolla partida en cuartos, le pusimos paprika, sal y limón y al aluminio, bien cocidas, que la parte de afuera, la última capa de la cebolla quede quemadita, quedan bien 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 cocidas las cebollitas, entonces la cebolla, el chile, el tomatito también, es más rico si se quema el tomate a manera de que le puedan quitar el pellejito y a la licuadora con tantito consomé de pollo, o sea una vasijita, una taza de agua con una cuchara de nor suiza y esa agüita, ese consomécito va para dentro de la licuadora, gracias a Rosy que nos hizo favor de darnos unas hojitas de moringa, nomás quitenla de los palitos, lo que es la pura hojita, para que no quede el palito ese, tantita sal y pimienta al gusto y a licuarla y así como va, queda espesita, esa no queda muy líquida, no pica tanto y está muy muy sabrosa, para cortar la carnita del huesito a la tortillita y ya nada más le das así como su manchadita de salsita, riquísimo, la cebolla de esa manera, la cebolla asada en el aluminio es otro sabor que cruda o que nada más la queme sobre la parrilla, así ya bien cocidita y la paprika también le da otro saborcito y color, que raro que la paprika le dé mucho color a lo que hagas, inclusive cuando se lo pones así a la sopita, al caldito también pinta luego luego, que barro, y la moringa te sirve para nada, no le da color, no le da sabor o nada, pero si usted es de los que duerme así que esté cansado y duerma toda la noche sobre el mismo lado, no va a aguantar el brazo ese día, y duelen lo que dicen vulgarmente las coyunturas, ya lo busqué en los libros, en ningún lado dice la coyuntura derecha, no, no vienen los libros de medicina, las coyunturas, los entresijos, todo eso es invención del mexicano. Sí, son cosas, son palabras inventadas, modismos, pero tú dile, oye, fíjese que traigo donde son los entresijos, y si el doctor es de Cadereyta o de acá de los perros bravos o de los ramones, sabe perfectamente dónde están los entresijos. El lijar, la lumbagia que dicen, o sea, todos esos doctores saben perfectamente en dónde están todos esos dolores. Y la correncia y la vasca. Eso sí, luego luego te dan lo motil, ¿me entiendes? Lo que sea, en calidad de mi entres, no se me vaya a hacer aquí en un esfuerzo el señor, este, son de los, como de los accidentes que pueden pasar en los consultorios, así es de que, ahí está la salsita, la cebollita así de esta manera, los elotitos, fíjate que tuvimos una experiencia muy buena con un ahumador, un smoker, donde dejamos unas cebollitas de rabo, pero son más grandes que las cebollitas, estos se llaman, ¿cómo se llama esta cebolla de bulbo grande, este, bueno? Pero, pero todavía con su... Con el rabo. Con el rabo. Poro, exactamente, gracias Maggie. Poro, es menos ácida, es menos astringente esa cebolla, pero asadita así está bruta, esas así amordidas le puedes dar. Inclusive en la misma salsita que les digo, lo que es el tallo de estas cebollas, cortadita así chiquita y a la licuadora también le da muy buen sabor. Bueno, dejamos en el smoker las cebollitas así abiertas, los elotes y las papas. No, qué bárbaro, qué curioso, ¿no? Que el humo, para empezar, logre conseguir el calor suficiente para cocer todo esto, pero quedan impregnados. Inclusive el día siguiente en el recalentado, donde lo metes al micro, es el olor al humo, como si las acabaras de hacer. Entonces, las puede usted hacer, que diga usted esto, sobradito, guardarlas y luego después las puede usar calentándolas en el micro y hacerse taquitos y le va a dar mucha envidia si come usted con compañeros o así. Al calentarlo les va a dar mucha envidia porque todos andan ahí con guisadillos así, que no huelen a nada. Y tú ahí con los olores de los humos y todo eso. Bien odioso, digamos. Pero a ver si se saben ustedes, una salsita taquera, una salsita de esas que sorprendan con cosas así, con que, no, yo sí le machaco una chirimoya o una salsita que digan ustedes, yo uso ingredientes que regularmente no usas en las salsitas. Oye, por cierto, escuché el término de la papa double bake o cocinada dos veces y al parecer es muy común en el área de allá de Canadá. Ahora siguiendo estos muchachos fue como nos dimos cuenta. Lo que hicieron fue poner las papas en el asador directamente, sin forrarlas directamente ahí en la lumbre. Una vez que están cocidas como en una hora más o menos, las parten a la mitad y remueven lo de adentro, o sea, de la cáscara. Y las mezclan con langosta. Langosta y una mayonesita que hicieron tipo, este, Dijon. Le ponen la mayonesa, el huevo, hacen el huevo, aceite de oliva y vinagre balsámico. Y se hace una mayonesita ahí muy sabrosa. Lo revuelven con la papa que sacaron, los trocitos de langosta y esta salsita. Usan otra vez la cáscara de la papa, la rellenan con este batidillo y esas sí las envuelven en papel aluminio y son las que avientan al ataúd este que donde se estaba cociendo la langosta, el elote, todo esto. Entonces, se cocina dos veces. Ah, y le ponen queso gouda. Un quesito gouda que ese se hace, lo usan para los… ¿cómo se llaman cuando estás metiéndoles así los pedacitos de pan? Lo que hacían, Maggie, chongo zamorano. Este, el queso oaxaca. El que hace hilo. El que, el de las enchiladas. No, no, el de las quesadillas. El asadero. El asadero. Es diferente. Este está amarillito, muy espeso y se hace liquidito, o sea, no hace hilo. Bueno, es un festín. Lo vimos con estos chavos, no recuerdo cuál es el nombre de estos dos chavos, pero andan dando la vuelta por varios territorios de ahí de Canadá y, por ejemplo, las papas van y las sacan de la tierra. Ese es el chiste de este programa, que van y consiguen los… todo fresco. Van y buscan unos champiñones amarillos. No recuerdo cómo se llaman, me van a perdonar, que es… es los que usan para poner en el fondue, en este queso. Los cortan del… del campo. Inclusive mandaron una foto a un… a un experto en champiñones, porque dicen, no, no, todos son comestibles. Dijo, ya ves a la niña Fidencia o el niño Fidencio, creo, a la mother Sabrina o Sabina, ¿cómo se llamaba? El niño, era el niño Fidencio. El niño Fidencio y la… y la… esta otra señora, Sabina, ¿no? María Sabina. Ándale. Eran buenísimos, pero siempre andaban acá bien montados en las nubes, bien arreglados, flotaditos, flotaditos. Ah, sí, 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 la señora… Entonces, tienes que saber cuáles son comestibles y comentan los chavos que son deliciosos, deliciosos. Hay unos que contienen mucha agua, entonces hay que cocinarlos con bastante salecita para que no se deshidraten. Y en el quesito, pues, quedan brutos. Yo no los había visto, pero ahí mismo en el bosque se encuentran unas manzanas silvestres, unas manzanitas chiquitas, muy jaspiaditas. También pepenaron algunas y hacen un preparado con… con aceite de oliva, con pepino cortados en cuadritos muy chiquitos y estas manzanitas. Entonces, es algo muy cítrico, muy… este… especialito. Y las sirven en unas conchas de ostras y unos sostiones, o sea, ponen un plato de hielo y presentan estos sostiones, estos frescos, y en las otras… la otra mitad de las conchitas ponen este preparado con el aceite de oliva y las manzanitas y los pepinos y todo eso. Yo no lo he probado, pero aceite balsámico… es que… perdón, el vinagre balsámico, nomás de escuchar los ingredientes, te imaginas todo eso y que va… muy sabroso. Estos vatos son chef, dejaron los restaurantes para hacer este programa, no sé cuánto tiempo vayan a andar ahí para arriba y para abajo, pero les aprendes en ese tipo y dices tú, ya hay muchos programas de cocinas y recetas y todo eso, ya que más puedes hacer. Sin embargo, vienen con una idea fresca, es diferente, porque para empezar, este festín que dieron ahí en el puerto… en la isla del puerto… ¿no qué es? Príncipe Edward, P-E-I, Prince Edward Island, Island. Lo hicieron en la arena o en la playa, ahí mismo hicieron todo el festín, en una de las sillas donde están los salvavidas, ahí hicieron su barra fría y ahí presentaron los ostiones y todo eso con sus cervecitas, entonces el fondue también ahí estaba. Y luego ya se van a la playa, abren la tapa en donde está todo esto y hacen los platos hermosos, con su elote, su langosta, las papas y les habían llevado… ah, un pan hecho de papa, un pan con trocitos de papa que dicen ellos que estaba delicioso, unas ostiones, ostras y a las salsitas que habían hecho… ¿qué más llevaron? Es que cada quien… ah, un vodka hecho de papa, un vodka de papa, que también dicen que es muy sabroso. Entonces, lo hacen como por tema, recogen todos sus elementos de ahí, de la región, pero lo más, lo más, más fresco que se puede… inclusive las, las… ¿cómo se llaman? Las langostas van en el botecito y van y las… y las sacan, los ostiones también fueron y las sacaron, dicen, al tipo antiguo, son unas como escobas, unos rastrillos, los sacan de la tierra y ahí empiezan a escoger cuáles son las mejores. Entonces, todo es fresco, más fresco no se puede. Y… ¿sí? Sí, está bien. ¿Qué, Maggie? Ah, ¿no estás hablando conmigo? Sí, claro. Ah. Lo que pasa es que si no pueden ir tan lejos, mañana hay farmer's market. Ah, donde está. Pueden ir por sus papas. Ah, hay papas y langostas no, pero papas sí. No, langostas no, pero hay papas… ¿Por qué? Hay zanahoria, hay betabel. Es cierto. Y hay muchas cosas hechas. Nopalitos. Ajá, nopalitos, hay jabones artesanales, hay lavanda y hay taquitos de… con cintita de nopal, ¿verdad? Sí. Así es que mañana… Limonadas. Hay farmer's market. Pues ahí está, tempranito, por favor. Tempranito, en el Veterans Plaza que le dicen ahora, ¿verdad? Hey. Jarvis Plaza, a las 9 de la mañana. Y se pueden estacionar ahí en el metro. En el metro. Y les dan un papelito ahí para que se los firmen. Así es. Creo. Sí, te dan un papelito con tu compra para que no pagues el estacionamiento. Muy bien. Y entregas tu papelito y ya te dejan salir. ¿Es ahí en la Plaza de los Viejitos? Sí. Así le decíamos nosotros. Sí, en la Plaza de los Viejitos. Yo ya no… ¿Califica? Sí, califica. Sí, porque ya me pepenan ahí. Si no te dejan salir. Me aplastan ahí en algún lugar y ya. Te mandan… No, no, eh, eh. ¿A dónde llevan ese viejito? No, nosotros lo trajimos. Este nosotros lo trajimos. Este de nosotros. ¿Me necesitan reclamarme? Sí. Hay que sacarte una credencial para que sepan que… Perfectamente. Ya. Ya se viene. Pues muy bien. Mañana hay compromiso. También estamos preparando un artículo muy interesante de este grupo de Caballeros Extraordinarios. Es de veras… Pues es extraordinario. Ahí vamos a platicar con ellos, vamos a hacer unas entrevistas y tengo la historia del grupo. Vamos a prepararla para platicarla con ustedes. Les va a encantar. Un grupo de estos es singular y me gustaría mucho que conocieran la historia y personajes de este grupo. Van a ver, les va a gustar mucho. Es la primera de una serie importante de entrevistas interesantes. Serias, fíjate curiosamente. Digo, para un programa como estos. ¿Serios? Serio. ¿Esto es una serie? Serio. ¿Esto es una serie de entrevistas? Serias. Serias. Muy bien. Sí. Juego de palabras. Hay que platicárselos porque nadie nos va a querer creer. No te van a creer hasta que lo vean. Exactamente. Es que no leen. ¿En serio lo dicen? En serio. Sí, hombre, en serio. Sí, hombre, en serio. Que por cierto, saludos al doctor Oscar, porque fue el creador de llambre, en serio. Oscar Crespo. Oscar Crespo, cómo no. Este, el doctor es urólogo y me curó mi mano. Así, ahí se los dejo. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos, mis? Porque no... Ah, sí, muy bien. Ya encontré, ya encontré, ya encontré un relojito acá. Gracias. No, no lo tenía a la mano. Por cien minutos. Eh, señor locutor. ¿Qué me imagino? Puede hacer, quiere hacerme el favor de decirnos qué hora son. Son las diez. Trece. Son. Gracias. Muchas gracias. Y que siga y que siga el programa en Estéreo noventa y uno. Punto tres. No volareo. Radio a domicilio sin fronteras. Eso. Sin fronteras. Fíjate qué buenas ideas tiene la gente que nos escucha y luego nos da la razón de decir, mire, es radio a domicilio sin fronteras porque pues lo estamos escuchando en dos países diferentes. Y te escucha también en España y en... Sí, la verdad, sí. Y en España y... Y en España. Y en España. Y en España. No, España, Bulgaria, Chile, Argentina, hemos tenido entrevistas de todos estos lados. Brisa, Brisa del Mar, gracias Brisa, está participando en este sistema que la verdad nos tiene impresionados con Antonio García, el compositor. Él compone las canciones y hace los arreglos musicales y Brisa canta allá en Chile. Y la verdad, pues sabemos de lo difícil que es tener una buena calidad en lo que es la comunicación, el internet y todo esto. Y oyes la canción ya terminada y se oye perfecto. Entonces, hasta que no tienes la oportunidad de ver cómo se hacen las cosas, aprecias el trabajo de estas gentes. Entonces, le mandamos saludos a don Antonio García, compositor, y este esfuerzo digital y a distancia, y a esta niña Brisa de allá, desde Chile. A ver, te escucho, Rose. Todos los que hacemos los income tax reports, los reportes de impuestos, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que ponemos que son, que dependen de nosotros, porque el IRS ahorita está muy estricto. Muy estricto, nos están checando, pero estamos en el ojo del huracán. Lo que ponemos que ganamos, esperemos que nos caigan todos los W2s para que podamos hacer el income tax y no salgamos con que se nos olvidó. O si trabajas por tu cuenta, ten recibos, ten algo que te sostenga, porque lo que reportas, y si es mentira, es fraude, y ahorita están muy, muy severos en los castigos. Ya sabes que muchas personas prestan los niños porque ellos son ilegales y los niños viven en México, pero los prestan y ponen sus nombres y sus hijos. Y no tanto que sean ilegales, Rosy, los niños son americanos y tú eres americano, pero no viven contigo. No. O sea, no es verdad lo que está. O sea, hay niños que sus papás son ilegales y viven aquí o en México, pero los niños son ciudadanos americanos y te los prestan a ti porque yo no hago el income tax. Sí, sí, sí. Pero te los presto y tú me das una lanita, ¿me entiendes? Eso ahorita no lo va a hacer porque te van a investigar y los castigos implican cárcel. Y parece mentira, como están ahorita, les desgracias la vida hasta a los niños que quedan ahí en el riquezo. De veras, eso es algo... Es que esta administración, como la capitanía de la administración, es tan cumplidor de los impuestos, de sus taxas. Sí, todavía no tenemos idea de cuál sea su declaración de impuestos. El año metió una extensión. Metió una extensión, fíjate. ¿Tiene hasta octubre? Es que... Pues es que él sufre. ¿Mucho? Sufre mucho. Sí. Este... Y... Y lo quiere fregar con las taxas, pues no. Nos estamos hostigando. Para eso estamos nosotros, para pagarnos. Para quedarles mal. Sí. Se me hace que nos puede acusar de bullying. Sí. Así es. Oye, sí, fíjate, si donde empiece a decir el señor que el bullying va a estar penado, venen de los pelos por ti, primero que nada. Pues bueno, a lo mejor viene... Y luego por mí. Y luego por ti. Y luego por Rosy. Pero pues el primer bullying, el ciudadano número uno bullying de este país, tú ya sabes quién es. El Cheto. El Cheto. 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 Chetos tan famosos que los ha hecho. Este... Ya venden la famosa bolsa Cheto presidencial. Se ha vendido como no tienes una idea. Pero bueno. Así es. Buen anuncio, Rosy. Sí, la verdad, puede usted decir que se va a ganar una lanita ahí con los niños, pero no creo que valga la pena. Claro, siempre es bien sabroso traer ahí un dinerito que no costó trabajo, pero no, no vale la pena. Deja tú, Arturo. En vez se les prometen dinero... Y no se los dan. Y luego no se los dan. Es peor. Y corren el peligro. Porque ahora los delitos llevan cárcel. Sí. Hay que ponernos muy al tanto. Luego te los prestas un año y al año que entra ya no se los quieres prestar. Y ya los tienen en los récords y los cruzan. Claro. Hay que tener mucho cuidado. No, y el peligro que los traen al mejor postor. Un año los tiene un primo, el otro año los tiene un hermano, el otro año los tiene un compadre. Dices tú, ¿qué pasó aquí? No, eso no se hace, no se hace. Sí. Yo oí de familias que los investigaron y dijeron, oye, pero ¿qué? No, pues es que están como foster, estos niños no los aguanta nadie. ¿Me entiendes? Ahora, si acaso tú tienes un hijo y tú lo estás manteniendo, aunque viva con la mamá, sí lo puedes incluir. Pero las personas que ponen a personas que dependen de ellos tienen que probar que los llevan a la escuela y que firman las calificaciones, que los llevan a la iglesia. Les piden 10, 10 cosas. Sí. Una carta de la escuela, una carta del padre, una carta de la enfermera. Un balón firmado por Hugo Sánchez. 10, 10. Puede usted conseguirlas, entonces sí, eso le penden. Si no, ni lo meta. Ahora, no sé, cuando vas a mantener a un hijo y lo metes en tu income tax, pero vive con la mamá, ¿agusado si la mamá lo mete también? Sí. Sí, sí, claro. O sea, es que, ¿por qué lo metes? Es que yo no hablo con ella. Por eso, me explico. Y eso brinca luego, luego, ¿no? Les brinca en el sistema. Y sobre todo los mexicanos que no entienden, me dicen, yo lo estoy manteniendo. No, no lo estás manteniendo, estás pagando la mitad. La otra mitad, y cuidado, es ella. Y si ella lo mete, pues ya. Sí, mejor pregunten. ¿Qué pasó, Mix? ¿Otra vez? Pregúntame, Mix. Pregúntame. Pregúntame. De veras, ya vamos al corte. Ya. Ni hablar del peluquín, pues vamos al corte y regresamos, no se vayan. Estéreo noventa y uno. Noventa y uno punto tres. Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza. Número tres mil ciento cincuenta y uno. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. No te vayas. Vamos a un corte y regresamos. ¿Y esa carita? ¿De qué es la noticia? ¿Qué pasó? Aquí dice que las empresas extranjeras van a retirar la inversión de México si gana el PG. Esta es extranjera. Por eso, si hay recorte, ¿qué voy a hacer con las colegiaturas y todo? Tengo miedo. Tranquilo. Va a ganar MIR. Tú no quieres vivir con miedo. No quieres perder lo que tienes. Elige Miedo o MIR. Confía en MIR. Vota por MIR. José Antonio MIR. Candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI-PBM Nueva Alianza. PRI. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de cinco millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Ine. ¿Te imaginas un México sin Chile? Sí puede pasar. Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escases de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para atraer alimentos de otros países en www.gob.mx-senacica. ¡Qué bueno que sigues con nosotros! Regresamos a Radio Domicilio. Hola, ¿por qué tan pensativa? Es que mis papás me van a cambiar de escuela para que aprenda y practique inglés y no sé a dónde ir. Yo tengo la solución. Our Lady of Guadalupe School. Ahí puedes aprender y practicar inglés. Yo voy a pasar a sexto año y he aprendido muchísimo. Y como ya van a implementar séptimo año, pues me quedaré más tiempo. ¿Y mi hermanito que está en kinder? Pueden entrar desde los 3 años de edad. Le voy a decir a mis papás, ¿desde cuándo me puedo inscribir? A partir de ya, diles a tus papás que llamen al 956-722-3915 o busquen la página orlirioguadalupeschool.net ¿Puedo ir a visitar la escuela? Sí, tienes fácil acceso por el puente 2 y la carretera 35, 400 Callahan Road. Gracias Javier, ahorita mismo les digo a mis papás. ¡Te esperamos! ¿Quieres disfrutar de los mejores tacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? ¡El milagrito desayunos! Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, entre Aquiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio, marca al 714-2039. ¡Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el milagrito desayunos! Gracias, de regreso en radio a domicilio. Se los agradecemos muchísimo, lo estamos disfrutando mucho. Es más, ya les voy a decir a la gente, fíjate, para que se vayan preparando. Un viernes de estos les diremos cuál, no este, porque este ya casi se terminó. Pero ya está planeado, vamos a ir a hacer un programa on the road, on the road again. Vamos a salir a las 8 de la noche de aquí, de Laredo, Texas. ¿Qué te parece si salimos de aquí de Del Mar y 35, ahí empezamos el programa, hasta San Antonio? Y vamos a llegar allá más o menos a la hora que esté Anita. Y de ahí vamos a transmitirles desde Paseo del Río, con unas margaritas. Porque pues ya es horario de adultos, ¿verdad? A Margarita la traemos allá atrás de Spare. Pero se va a hacer la montura del estudio. O sea, así como estamos y nos vamos a irles transmitiendo en el camino. Y mostrándoles, Maggie, les ponemos la cámara para que vayan viendo el camino y todo eso. Entonces, es una nueva aventura. Usted puede hablar, platicar con nosotros, sugerirnos un lugar. Vamos a llegar ahí a Cotula, despertar a alguien nomás, porque sí, ¿me entiendes? O sea, tocarle la puerta y decirle, ¿qué estación escucha? O yo escucho Radio Mili. Pues escuchabas porque te vengo a cortar la luz. No, no es cierto. Hay un lugar ahí en San Antonio donde es una pasada del ferrocarril. Ah, de los niños. De los niños esos. Yo fui y sí de verdad es impresionante. Sí. Porque está debajo de su vida. Lo pones en neutral. Lo pones en neutral. Y camina. Sí, está probado por muchas gentes de que han ido y experimentan el efecto curioso ese. Entonces, creas o no creas en espíritus o en detalles de estos, no importa. O sea, el efecto se hace. Ya tú le darás o le buscarás una explicación, pero sí, sí existen. Sí. Y no, tenemos que llegar al restaurancito este que está en contrasquina del Greyhound ahí en el centro. Son estos sopas, sopas coreanas y taiwanesas y todo eso. Deliciosos. Son muy diferentes a lo que probamos acá. ¿Y si hay buffet? Hay Chinese buffet también, pero pues vamos a tener oportunidad de llegar, cenar, desayunar y comer. ¡Qué barreros gordos! Eso. Y luego podemos traernos unas costillitas y llegamos ahí al rest area y ahí mero. Pues espérame que me llegue el income. ¡Ah! Sí, estamos contando con el income o con la beneficiencia pública. ¿Me entiendes? Si usted dice, me gusta, me gusta el tour, voy a cooperar para que se vayan. Y no falta quien nos odie, ¿no? Y que nos digan, ¿cuánto cuesta que vayan allá? No, pues 200 dólares. Aquí están 400, váyanse dos veces. Que no nos quieran aquí. Muy bien, pues estamos de regreso en radio a domicilio. Han de disculpar esta verborrea. Maggie, Mix ya se está arreglando. ¿Ya habrá pedido permiso? No. ¿No? ¡Calla! ¿Está con lo de que es más fácil pedir perdón? Acuérdate. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Híjole, por eso te va, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Ni hablar. Y sí parece que te hiciste cirugía plástica con esas trenzas, esta toda estirada, pareces china poblana. ¿Te gustan mis trenzas? ¿Te duele? ¿Se destiró todo? No. Ayer le duele la cabeza. No. ¿No duele? Ayer le duele mucho la cabeza. Me duele, pero no por las trenzas. ¿Cómo nombre? La belleza duele. Me duele por el yodo que traigo en mis venas. Ah, caray. Eres sal yodatada. Tengo yodo en mis venas. No, hombre. Es veneno. Eso es peligrosísimo. Con razón. Me apaga la luz y brillas. Y brillo. Oye, si cierto hay que hacer esa. Hay que hacer esa. Si esto brillas, ¿no? Sí. Oye, antes de que otra cosa suceda, le pedimos a, si me permites, le pregunto a Anita. Anita. ¿Tenemos cuentito? Claro que sí. Gracias, Anita. Te escuchamos. Gracias. Bueno, pues el día de hoy les traigo un tema muy, muy, muy interesante acerca. Bueno, lo sabía. Hoy lo supe y por eso se los comento. Acerca de cuál es el origen o la historia del maratón. Vemos a mucha gente que habla de maratón y mucha gente que recorre, que las vemos en las mañanas o en las tardes practicando para irse a inscribir a un maratón. Los vemos corriendo. Y pues todo mundo habla de él, ¿verdad? Pero la verdad yo no sabía el origen de esta distancia olímpica. Y bueno, cuál es el origen de que sean 42 kilómetros con 195 metros o 26.2 millas. Y vemos que cada día muchas personas deciden participar en el maratón y si bien la mayoría cree que consiste en 42 kilómetros y lo cierto es que la distancia oficial para esta competencia es de 42 195 metros. La mayoría de los corredores se preguntan por qué esa cantidad y cuál es el origen. A lo mejor muchos lo saben, pero yo no lo sabía. Y bueno, aunque parezca que correr se ha puesto ahora ya de moda y hay una obsesión por hacer una carrera tras otra, el origen de los primeros competidores de carreras se remonta a la antigua Grecia, de donde salieron grandes atletas, la educación griega de esa época consideraba fundamental el deporte y las carreras de fondo. Pues muchos utilizan el mes de septiembre para iniciar, que es la vuelta de las vacaciones y pues se proponen retos. Y por eso mismo ya es, pues yo digo sincronía, pero fue casualidad de que el primer corredor de la historia apareciera en este mes y en una batalla. Hay una creencia popular sobre el primer corredor de la historia, se llamaría Filipides y haría una mítica carrera entre Maratón, que era un pueblo, y Atenas para salvar a los atenienses de los persas en la Primera Guerra América. La batalla que ganarían los atenienses se conocía como la, se conocería como la batalla de Maratón, además de ser una carrera de resistencia en la que se corre 42 kilómetros. El Maratón es también un importante municipio de la costa noreste del Ática. En esta versión, Filipides simplemente haría la carrera para anunciar que los griegos habían vencido a los persas, diciendo al llegar Nenikeikamen, que significa victoria. En el futuro esto dará mucho juego y una marca deportiva, pues tomará su nombre, que nosotros conocemos esa marca de tenis. No voy a decir gol, pero Nenike. Por supuesto, al instante murió. Al parecer pudo ser el cansancio, pero después de una batalla y una carrera, más bien sería un cúmulo de todo, pues las heridas que sufrió y aparte, pues la carrera que se aventó. Se aventó, ¿verdad? En realidad, la historia tradicional parece ser una combinación de diferentes fuentes griegas antiguas que gozan de diversos grados de autenticidad. La fuente más cercana a los hechos es la historia escrita por Herodoto. Este historiador nos hablará del primer roner de la historia. El primer roner de la historia. Gracias. 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 Que se va anualmente desde 1982 entre Atenas y Esparta. Y bueno, pues esta es una carrera semi histórica a través de la Campiña Griega y pues debe de completarse en menos de 36 horas. Pero bueno, cualquier tiempo que hagan, no importa, la cuestión es llegar, que lleguen, que no se desanimen, vemos que mucha gente a estas fechas pues ya los vemos entrenando o todo el año están entrenando, no importa que esté lloviendo, no importa que esté nevando, no importa si hace frío o calor, ellos como quieran los vemos en la calle entrenándose para participar en estos maratones. Y pues muchas felicitades a toda esa gente que participa en ellos y pues yo le mando un saludo muy grande a mi sobrina que siempre participa y a su esposo Juan Carlos que también ellos no se pierden ninguno de esos eventos y ahora pues ya en el triatlón también se lo hacen que es la carrera de los 42 más aparte la natación y andar en bicicleta. Es muy grande la rutina, pero pues toda esa gente que le gusta participar en las carreras, pues adelante, continúen, continúen con eso. Y pues yo pues me decidí a investigar más porque yo voy a participar en uno pero de cinco millas. Es mi primer maratón, bueno, no es maratón, esta sí es una carrera, el maratón sería los 42 kilómetros con 192 metros y bueno, pues a lo mejor algún día llegué, aunque sean muletas, pero llegaré. Sí llegas, Anita. Por lo menos al de cinco millas sí voy a entrar. Yo sí me meto, a mí sí me tienen que llevar así rodandito, ¿me entiendes? Así que me vayan dando una rodada, pero llego. Yo soy el del comercial ese que llega el gordo ahí como dos días después que ya están quitando el anuncio ese de la meta y todo eso, todas las rodillas así ensangrentadas, muy trágicos. Y sí le hacen ahí mil, pues ya sabes, se me fue la palabra, no encuentro ni una que rime con esfuerzo. ¿Para malla? Sí. Oye, a ver, ese brazo, enséñame ese brazo. ¿Qué pasó ahí? Fue el yodo. Otra vez con eso. ¿Te está saliendo el yodo por las coyunturas? No, me hicieron, me iban a hacer un estudio de contraste de las fosas nasales, por la propiedad que tengo, entonces me choqué, me hizo daño. Sí, porque habría de ser normal, ¿verdad? Porque habría de ser una situación normal, tenías que, perfectamente. Sí, fue muy intenso y esta fue una consecuencia de, me picaron todas. Andas como sal yodatada. Muy bien. Y bueno, esperemos que pronto salga esa sal, digo ese yodo, si no vas a andar así como color, el color del yodo está muy interesante. Me encanta el olor del yodo. Había un equipito médico, bueno, de primeros auxilios, que venía en las mochilas para los Boy Scouts, ¿cómo recuerdo ese tiempo? Te acuerdas que todo lo de los Boy Scouts, Cap Scouts, todo eso lo comprabas en la Chars, en el anexo de la Chars, ¿recuerdas eso? Y en esos paquetitos que vendían, pues venían las gazas, las curitas, venían unas pinzitas para sacarte las espinas, en otras cosas raras que venían ahí, venían... Tijeritas. Y ese frasquito de yodo, cuando te cortabas y todo eso para desinfectar, ponías en la gazita y con eso te desinfectaban. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿A poco es eso? Eh, eh, tú te están desinfectando por adentro. Por adentro, mis venas. Sí, dicen, si por fuera es bueno, por dentro, vámonos. Pero ese olor, el olor ese de ese de yodo, me encantaba, andaba buscando a ver con qué cortarme o a ver quién me mordía o algo para ir a ponerme yodo. Qué curioso, ¿no? Alcohol, obviamente, venía alcohol, agua oxigenada, mertiolate, que todavía no sé cuál es el activo. Bueno, ¿sabes, Anita, Patita, el mertiolate, cuál será su activo? ¿Será yodo también? Es rojo y blanco. Hubo quienes se quejaron de que el mertiolate les pintaba y se veían feo e hicieron el blanco. ¿Y el morado qué es? Ese es violeta de genciana y es para los caballos, eh, si lo usaban contigo no te querían. Claro que no, pues si no, te llevaban a la veterinaria entonces, porque el violeta de genciana es para los caballos y los perros y los gatos. ¿Para los juegos? Lluvia. Te digo. Sí, perdón. ¿Qué niñez vivieron ustedes, de veras, eh? ¿En qué rastro pasaron su infancia? ¿Cuál otro recuerdan de primeros auxilios? Había un polvo, ¿no?, para las quemadas. ¿Recuerdan? El, yo me acuerdo del… ¿Pricratro, picratro? Pricratro. Pricratro. A ver, ¿quién lo puede decir bien? El sulfateazol. Y también el, 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 había uno, la violeta genciana. ¿Es sulfateazol? Sí, es sulfateazol. ¿Cómo se dice, Pati? Sulfateazol. Sulfateazol. ¿Y eso qué era? Era un polvito que cuando traía uno un piquete o una herida, se lo ponía y hacía una costrita y era, y ayudaba a sanar. ¿Y el polvito rosa qué era? ¿El, el, el rosa? Sí. Ese es peptobismoy. No, era polvito. Ah, para la alergia. Era polvito. ¿Cómo se llama? Sí, era un polvito, algo rosa, ¿no? Yo me acuerdo que me pusieron un polvito rosa. Para cuando tenías alergias, ¿no? O algo así. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Tiene el nombre muy, digo, muy... ¿Caladril? No, no, pero acá, ándale. ¿Cómo? Caladril. Caladril. Caladril, algo así. Sí. ¿Qué te lo pone? ¿Te lo pone en baña? No, 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 no. Caladril, algo así. Caladril, algo así. Caladril, algo así. Caladril,地 dun supuestamente esto era para quitarte esa sensación y estarte rascando y yo me acuerdo que no yo me acuerdo que a mi si me daba mucha mucha conmigo y yo me seguía rascando y decía mamá no te rasques y menos las que te salen en la cara porque te va a quedar la marcota quien no tiene una marca de varicela en la cara todos tenemos no tienes ninguna no es cierto fuiste una niña bien o no te dio no bueno tengo otras cicatrices yo era una huerta que siempre andaba con las rodillas en el piso pero no recuerdo bueno de esas no tengo de varicela y tu pati no de varicela no pero si tengo de otras cicatrices también yo tengo aquí en la frente una marca de varicela ya ves ya ves quien te manda me daba unos manazos porque yo no hacía caso como quiera ah pero eran tiempos difíciles como dice don georgie besos don georgie y a sely besitos para ustedes los extraña yo extraño los tiempos difíciles como decía que sely mandó un mensajito que quería que tenía ganas ya de ir al programa la queremos sely te queremos sely te queremos saludos para ellos de verdad un beso muy grande con todo mi corazón para ellos se les extraña chicos ya regresen por favor además de que se quedaron dejando allá su aniversario verdad si su 32 aniversario a mi se me hace que a la señora Celidela agarraron así como de muestra para hacer antibióticos para la gente que se enferma de esas cosas raras a mi también me han de haber agarrado para ponerme esta cosa en las venas a ver vamos a ver si a Mix le hace daño si le hace daño ya no lo usamos ay mucho daño y si si hizo si hizo daño pues ahí está gracias por todas las opiniones acerca de con qué hacer un kit de primeros auxilios en qué quedó el picrato picrato de cromo no no es de cromo no espérate sulfateazol ese sulfateazol pero el picrato ese lo utilizaban para las quemadas exactamente y era muy bueno un polvito blanco verdad era una pastita era una pomadita amarilla una pomada amarilla que venía en un bote así como los botecitos de la pasta así venía entonces el sulfateazol es el que viene en polvo si es el que decía pati que te ponían en un polvito blanco te lo ponían en herida y se te había había también una pastita blanca que la usaban para las rosaduras de pañales de los niños una pasta de lazar 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 si verdad pero también la usaban para cuando no había todavía o rosaduras si las rosaduras de los bebés muy buena el mercurio cromo es el mertiolate no era otra cosa era mercurio cromo no no el mercurio cromo mercurio cromo si y en que como venía y para que era era también líquido si yo creo que ese es el mertiolate mercurio cromo pues depende de donde te lo pongas o sea y te soplaban para que no te doliera no ahí en en los primeros auxilios te soplan por todo o sea para las inyecciones para el alcohol para las quemadas para bueno te soplan hasta para cuando andas estreñido ah que caray como los pajaritos vamos a la posta si te pican o sea te pegan en las rodillas y te soplan para que hagas del cuerpo como los gallos a los gallos los agarran y por atrás los inflan y cuando ves a un gordo les dices oye y a ti a que presión te inflaron tápale la boca para que no se le salga el aire efectivamente vamos a ir al corte curiosamente es el último verdad que raro de este día vamos entonces al corte regresamos estereo 91 una buena costumbre en radio estereo 91 x h n o e f m f m 91.3 estereo 91 una buena costumbre en radio emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de radio y televisión estereo no te vayas vamos a un corte y regresamos en estereo 91 nos preocupamos por tu salud por eso te invitamos a escucharnos este sábado desde las 10.30 de la mañana y hasta las 12.30 de mediodía en sábados de salud con interesantes temas de salud en voz de los mejores médicos y todo lo relacionado para mejorar nuestra calidad de vida sábados de salud una invitación de farmacia coparotz y hospital de especialidades no lo olvides este y todos los sábados desde las 10.30 de la mañana y hasta las 12.30 de mediodía sábados de salud solo por estereo 91 una buena costumbre en radio ¿qué tal amigos y amigas de la veo texas ¿cómo están? saludos a Martín Valverde con mucho cariño con la alegría de avisarles que estaremos visitándolos el domingo 22 de abril estaremos ya compartiendo con ustedes sirviéndolos con la música a las 3 de la tarde en el Civic Center estaremos en concierto esperándolos para ver junto con ustedes cómo el amor se nos hace canción cómo nos abraza a todos 3 de la tarde 22 de abril Civic Center en Valverde de Texas Dios los bendiga hasta pronto la obesidad no solo es un sobrepeso que te hace ver y sentir mal es una enfermedad que ataca a chicos y grandes y propicia otros padecimientos como dificultades respiratorias trastornos cardiovasculares degeneraciones de las articulaciones mayor riesgo de fracturas hipertensión e incluso algunos cánceres como el de endometrio mama ovarios próstata hígado vesícula biliar riñones y colon además el daño psicológico por tener obesidad junto con el daño físico disminuye considerablemente tu calidad de vida no lo permitas tú puedes prevenir o combatir la obesidad con pasos muy sencillos haz por lo menos 30 minutos de ejercicio diariamente come alimentos saludables y en horarios fijos y duerme por lo menos 8 horas diarias y no olvides visitar a tu médico pues él también te apoyará al igual que a ti nos importa tu salud y la de tu familia Nuevo Laredo habla Javier Corral Ricardo Anaya es la mejor opción para México es una persona una gran inteligencia y un pensamiento muy bien estructurado Xochitlí Calves estoy con Anaya Salomón Chertorivsky estoy con Anaya habla Patricia Mercado yo soy Patricia Mercado y estoy con Anaya Miguel Ángel Mancera vamos con Anaya Diego Fernández de Ceballos estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz Ricardo Anaya de frente al futuro fan también votará por mí primero voy a votar por mí por mi familia por mi casa por mi México y luego voy a votar por mí es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país y unión que tanta falta nos hace yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr mí quiere que me sienta segura y yo le creo yo voto por mí yo voto por mí José Antonio Mil candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México PRI-PBM Nueva Alianza PRI habla Andrés Manuel López Obrador se terminarán los privilegios en el gobierno no me voy a subir al avión presidencial no voy a ofender al pueblo de México ese avión costó 7.500 millones de pesos no lo tiene ni Donald Trump ya se lo mandé a ofrecer lo vamos a vender el dinero que vamos a obtener por la venta de ese avión va a ser para beneficio de nuestro pueblo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre juntos haremos historia Andrés Manuel presidente Morena la esperanza de México que bueno que sigues con nosotros regresamos a Radio Domicilio no sé si fuéramos haciendo el programa a caballo así se oiría bien padre como que ojalá y no porque tendríamos que traer cargando cada quien algo sus alforjas a ti las baterías tú los micrófonos tú la computadora el mixer no mira quien te manda andar dando ideas les prometemos que para antes de junio nos aventamos un programa a caballo nos aventamos bueno tú en un burrito en una carreta del oeste y a caballo y rentamos unos indios para que nos tiren flechas porque está interesante el programa imagínate nada más ni hablar del peluquín es otro viernes otra semana más que terminamos con muchísima ilusión no es cierto con mucho gusto si se oyó así como anuncio de tienda de quinceañera no tienda la ilusión venga por sus mejores arreglos sueños ilusión la magia mágico mis años mágicos pase de niña a mujer que mix te quedas con ganas de decir cosas te ocurren cada cosa es que se escuchó muy si te digo se oyó así como que novias y regalos morticia oh my god todo en blanco y negro ya sabrás bien darqueto las festividades bien no no de veras con con mucha felicidad con mucha incundia toda la semana estuvo ecléctica agradecemos de vuelta el domicilio del día de ayer aquí señor Garza Laurita muchísimas gracias muy bonito muy sabroso muy a gusto quiero decirles que si nos provoca un poco de estrés estar haciendo todas las transmisiones por primera vez cuando hacemos las conexiones diferentes gracias por aguantarnos estas entradas accidentadas la verdad es la única manera que tenemos de saber si nos van a escuchar es ya entrando al aire pero una estamos tomando nota de todo esto así es que la próxima vez que volvamos a transmitir con esta misma configuración pues ya sabemos que va en donde como y por qué así es de que todo se va haciendo por primera vez ya después ya queda establecido y eso es lo que queremos que tengan ustedes variedad que no se aburran que sea diferente y cada vez más entretenido platicar de todo ahí viene el viajecito ya estamos aquí planeándolo también lo van a disfrutar mucho es otra cosa también es como subirlos a ustedes con nosotros en ese viaje que se platica en un viaje ahí de dos tres horas porque por lo regular le bajas al radio y vas sin nombre y que fíjate platicadito platicadito y ahí salen temas como que bueno y la comadre siempre se arrejuntó no fíjate que le hicieron el feo pero tú dices sí como no hombre tú sabes y ahí quedan así como en el aire y no quieres preguntar porque no vayas a quedar como tonto de que no entendiste y todo pregúntale no sabemos pregúntale que no se queden con la duda vamos a tener micrófono abierto o más bien teléfono para que nos hablen y nos digan que vamos pasando por aquí o por allá o si estamos en san antonio que nos digan de algún lugar o saludar a algún familiar de por allá quiero mandar un saludo a quien Rosy a mi amigo Alberto a ver salúdalo pues deseándole lo mejor me gusta mucho su programa yo lo oigo un poquito tarde muy mal no puede ser de la entrada porque no estoy en la iglesia no vayas no vayas temas muy interesantes él los hace muy interesantes y nada pues no parece que mucho porque pues prefieres ir a ver gente que no ves no es que tenemos que ir a la iglesia para hablar no no tenemos Dios está en todas partes ¿cuántas veces has saludado al señor y no te regresa la llamada en cambio Alberto sí yo recomiendo Alberto fíjate como lo recomiendo yo mejor que las misas usted puede dejar de ir a misa y escuchar a Alberto y cuenta como si hubiera ido a misa así de bueno está el programa es más Alberto toma un curso por la computadora y conviértete en pastor para que puedas dar bendiciones y aventar agua bendita y darle la bendición a la gente sí y esta Gisela que recolecte las limosnas oye ¿les podemos mandar limosnas electrónicas? ¿verdad? para que para que hagan la obra van a hacer lo que lo que Leo González ¿verdad? sí y de paso que deje un porcentaje ah claro pues de participación muy bien parece que ya nos vamos así es de que Anita la más bonita Dallas Texas muchísimas gracias buenas noches buenas noches muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros los esperamos el lunes tengan un hermoso y maravilloso fin de semana diviértanse mucho nos vemos el lunes bueno pues un saludo a Celi que ya pronto va a estar con nosotros gracias Anita te vemos el lunes claro que sí Patita Zacatecas Zacatecas buenas noches que pasen muy buenas noches que descansen saludos a todos y pues tengan bonito fin de semana nos esperamos el lunes gracias Patita aquí en el estudio móvil está Rosy con nosotros Rosy buenas noches gracias por habernos escuchado espero haya sido de su completo agrado esperamos el lunes en este su programa radio a domicilio sin fronteras eso gracias Rosy don Ernesto muchas gracias al contrario muchas gracias y buenas noches al auditorio quería dar las gracias también porque hayan ido a mi caso muchas gracias por esa esa sobremesa que tuvimos de cenar que fue muy agradable que tan rico no estaba que don Raimundo se quedó don Raimundo es muy difícil que se quede y eso me gustó mucho que se haya quedado y que haya compartido con nosotros y de partido sus opiniones de siempre digo de de historia y de todas esas cosas que tan rico que se platica con él pues este todo eso lo disfrutamos mucho gracias don Ernesto buenas noches Maggie buenas noches muy buenas noches a todos los esperamos el lunes aquí en radio a domicilio muchísimas gracias y mañana en el farmer's market gracias gracias Mix buenas noches gracias por las recetas a todos ustedes este ya no te andes metiendo cosas Mix luego ahí se te salen los moritones y pues nos avisas como te fue pidiendo perdón muchísimas gracias soy Arturo Castro me dio mucho gusto estar con ustedes y los esperamos la próxima semana buenas noches un saludo 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 Gracias.